Hola a mi gente, luego de justamente un mes de haberse lanzado la última actualización de Car Park Hit Multiplayer, de la cual hice un review completo mostrando todo. Pues en este mes de agosto acaba de salir una nueva actualización, así que vamos a hacer su respectivo review, es decir vamos a revisar todo lo que trae esta nueva actualización así que vamos, este de aquí es mi colega Wills, aquí les dejo su Instagram. Bueno como ven aquí les dejo esta imagen traducida al español, para que vean todo lo que agregaron, vamos a estar revisando cada uno de estos ítems así que vamos allá. Ahora si empecemos, bueno lo primero que nos dice es que el cielo nocturno ha cambiado, ahora el cielo por las noches se ve diferente, así que vamos a verlo. Entramos en configuración y le ponemos en modo noche. Si se fijan bien, se ve mucho más hermoso y realista, también se pueden apreciar mucho las estrellas. Se ha agredado un nuevo sistema de emojis, vamos a una sala pública para probarlos. Como ven ahora nos aparece esta opción de una estrella, esto es para añadir tus emojis favoritos, para añadir un emoji necesitas mantener presionado sobre el emoji y luego se marcará con una estrellita, eso quiere decir que lo hemos añadido a favoritos, es decir ahora nos aparecerá acá en donde está la estrella. También se han agregado dos nuevos paquetes de emojis, estos nos aparecerán aquí, para tener todos estos emojis necesitas pagar 500 monedas de oro por cada paquete. Se han agregado dos nuevos autos, empecemos por el primero que es un Toyota Chaser, si estoy mal corríjanme por favor. Bueno este vale monedas de oro. Como pueden ver tiene algunas partes para la carrocería. Escuchemos el motor que viene por defecto y de paso le hacemos unas tomitas. Es más o menos. Bueno aprovechemos y vamos a regalar este nuevo auto. ¡Con permiso! Ahí se fue. Vamos con el siguiente el cual es un Chevrolet Cajoe. Veamos que tiene. Aprovecho para enseñarles esta nueva opción para cambiar el interior del auto, por el momento solo está disponible para este auto. Como ven aquí nos aparece esta nueva opción, una es estándar es decir para tener el interior del auto normal. La otra opción es custom, es decir se cambia el interior con otras cosas, en este caso al poner el interior custom se convierte en un auto blindado. Bueno vamos con unas tomitas. Vamos con unas tomitas. Viene con un computador que te muestra el mapa de juego, siendo así básicamente un sistema de navegación. También lo vamos a regalar. Nos dice que se ha renovado la calle principal de la ciudad. La verdad no sé si será esta pero no encuentro diferencias, tal vez porque no recuerdo cómo era anteriormente. También han renovado la playa principal de la ciudad, en este caso han agregado una nueva zona con un pequeño skate park. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han corregido errores con el volante. También se corrigió un bug que había con las manos las cuales se doblaban al momento de girar el volante. Se repararon las luces traseras y delanteras de varios coches. Nos mencionan que se ha corregido el ciclo de día y noche. Para probar entramos a configuración y ponemos el ciclo día y noche. Bueno estuve un rato así y no se hizo de noche así que a la próxima lo intentamos. También nos dicen que se corrigió el comportamiento de la niebla. Bueno mi gente también hay otras mejoras en general, espero se hayan entretenido y aprendido algo. Pongan en los comentarios que les pareció esta actualización. En lo personal opino que no hay mejoras en cuanto al rendimiento lo cual se necesita mucho. Ayúdenme suscribiéndose bueno eso es todo.